El Anca se recibe para este fin de semana a recibir a las 12 del viernes día al cuadro de Cristal Tumbes. ¿El trabajo de los muchachos? ¿Cómo vienen? Tranquilos, tranquilos, pero hay muchos errores que uno tiene que poder molestarse. ¿Es cosa normal? Sí, no. Si no, ellos no intentaran hacer nada, no estarían en donde están. Así pasa, a veces hay que chambear y corregir y trabajar el doble, el triple. Y nosotros hemos conversado con Tito Chumpitás, que nos da los pormenores de esta antesala a este gran partido. Tito, cuéntame, ¿ya usted es cierto que sería un curandero, le han pasado el huevo, le han pasado los cuis blancos, negro, marrón, después de todas las jornadas que pasaron a las buenas? Ya, estoy curado ya. Pero es la primera vez que me ha pasado esta situación, en realidad. ¿Nunca la había pasado? No, 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 me ha pasado, sí me ha pasado. ¿Es más suave? Más suave, no, acá ya tiraban piernas a matar, entonces ya se hace más difícil. Bueno, esta es una situación realmente, claro, debe tener en cuenta la Federación Parabana de Fútbol y la Asociación. ¿Y quiénes organizan la Copa Perú, no? Claro. Bueno, sí, yo creo, yo imagino que va a haber alguna sanción de oficio, ¿no? Porque, o sea, lo de esto ha sido pasado por toda la televisión abierta, nacional, entonces, creo que amerita una sanción. Tito, cuénteme, ahora cambiamos la historia, ya no son equipos de altura, son equipos de la frontera, de Tumbes, que estos son los golinos que tienen la Copa Perú. Pero, mira, Cristal Tumbes, el domingo, el partido acá, ¿es bueno jugar de local primero o hubiera preferido usted, si lo hubiera elegido, jugar de visitante primero? No, hubiera elegido jugar de local primero. Nosotros sí, porque es un rival que no conocemos mucho y que fue lo mismo que nos pasó con Andahuayla. O sea, no, no conocíamos al rival, si bien es cierto por algunos datos, nombres, pero, nada, creo que al final fue más de lo que nosotros esperamos. Entonces, no, o sea, a veces, ya conociéndolo puedes plantear otro partido de visita, entonces, yo creo que eso nos conviene a nosotros. Y eso pasa en el fútbol, ¿no? Bueno, conocer al rival recién cuando está en el terreno de jueves, ya sabes su actitud, ¿no? Exacto, porque no es un campeonato de primera edición donde todos los partidos son televisados y donde... Y son constantes en los partidos que se pasan. Ya hay una idea, ya hay patrones, todo, ¿no? Entonces, acá, no, acá, si bien es cierto, ha clasificado a esta distancia por algo, definitivamente. O sea, los equipos que están acá luchando el pase a la semifinal es porque ya han hecho los méritos y hay que respetar eso. ¿Con cuántos goles mínimos le gustaría terminar el día domingo, países de la otra semana, a Tumbes? Uy, es difícil, o sea, no, acá la gente pide cinco, seis, cuatro... No, pues, a veces, pues, suena un poco complicado, ¿no? Exacto, ¿no? Son circunstancias de partidos, ¿no? Entonces, nosotros, pues, la mayor cantidad de goles tendríamos que ir para ir tranquilos, sería excelente, ¿no? Pero bueno, los partidos, como digo, hay que jugarlo, nadie gana hablando, ni hay que limpiarse la boca antes de comer. Entonces, vamos a esperar con tranquilidad al equipo y vamos a tratar de estar, el equipo intenta hacer la mayor cantidad de goles. Eh, Tito, el domingo que pide al linchado, hay que decirle al hincha que llene este estadio, que se vea... Que llene, que llene el estadio, que llene el estadio, que se comporte, como a... Esa es la altura la gente de Guaraná. Es justamente ese detalle, Tito, para seguir. Este tema del comportamiento, es que hay muchos que no comprenden que nosotros vamos a ir a Tumbes. Exacto. Y ahí la situación se complica, si acaso suceda algo fuera de lo normal, ¿no? Mira, acá no hicimos nada y se complicó en Andabuelas, ¿no? ¿Cómo será si hubiéramos hecho algo? Pero bueno, yo digo que esto es fútbol, que nosotros en la época del 2004, cuando llegábamos a ser campeonato de Perú, nunca hubo ningún incidente, fuimos una barra... Fue en Chimbote una vez. Pero, no, pero fue la barra de Chimbote, fue el Galvez, nosotros no. ¿No? Pero, o sea, doy a entender que la afición guaracina, si bien es cierto, alienta, presiona al equipo rival, pero jamás le he visto, o sea, actitudes como las que hemos tenido ese día. Entonces, esa no es la forma de apoyar al deporte. Bueno, Tito, esperemos que este estadio de Rosa Pampa luzca totalmente lleno, y a más o menos tener una idea de cuál será el 11, y la mejor de la suerte para el día domingo y el otro partido en Tumbes. Sí, bueno, gracias por la entrevista, decirle a la gente que estamos trabajando duro y parejo, en realidad. Dándole, o tratando de corregir los errores que estamos cometiendo. Y esperamos, pues, darle un bonito espectáculo, y Dios mediante un triunfo que nos ayude a ir con tranquilidad a Tumbes, ¿no? Y jugarnos la clasificación allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!